Alrededor de 50 veteranos basquetbolistas se reunieron en el polifuncional Jaime Santos Burgos de Peto para participar en la décima edición del juego del recuerdo de basquetbol que es organizado por el profesor Rodolfo Alonso Vargues. En el evento participaron petuleños que por muchos años han estado ausentes de la población, incluso algunos llegaron del Distrito Federal, Toluca, Campeche, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y otros estados. Estas personas por muchos años llenaron de orgullo y satisfacción a los petuleños por ser destacados basquetbolistas que siempre pusieron en alto el nombre del municipio, pero por cuestiones de trabajo tuvieron que emigrar. Sin embargo, muestra de que aún tienen presente al lugar que los vio nacer, han estado participando en esa actividad que se realiza cada año. Alonso Vargues señaló que la idea de reunir a estos basquetbolistas surgió de una plática de cantina y que inmediatamente comenzaron a organizar, de tal manera que se ha vuelto ya una tradición. La información y las imágenes son de Miguel Mo.